Están aumentando los casos ya confirmados. Son distintos serotipos que hay de dengue. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. No nos olvidemos que la cruza de serotipos distintos pueden causar dengue hemorragio. Las recomendaciones para la población es lo básico, lo mínimo. La colaboración con la gente que está trabajando en este momento en Yuto y en Fraile Pintado. Dejar ingresar a las viviendas que permitan la revisación, la impresión de las viviendas, de los patios, de los fondos de las viviendas, para ver si no tienen criadero de mosquitos. Y después, ¿cómo lo puede colaborar la gente? Es revisando por sí sola, una vez se les pide ese trabajo una vez a la semana, que no lleva más de 20 minutos. Ver si no tiene uno en la casa algún recipiente que tenga que junte agua de lluvia o que haya pasado la lluvia, espere un rato y se da una vuelta por el patio. Como quien mira, a ver si quedó algún recipiente con agua. Darlo vuelta, volcarlo. Cuando no tengamos criadero de mosquitos, es mucho mejor que estar echando insecticida cada rato. Porque el mosquito, por supervivencia, todo ser vivo busca la supervivencia. Entonces, ¿qué va a empezar? Hacer resistencia a los insecticidas. ¡Gracias! ¡Gracias!